Bienvenidos a la sierra de Querétaro, un lugar árido, de caminos abandonados. Estamos apartados de todos, pues, estamos un poquito retiraditos a lo mejor y por eso no les dan un juguete que el niño les ponga felices. Las piedras para ellas son las muñecas que nunca han recibido. Estaban nerviosos, impacientes, habían esperado todo un año su llegada. Uno a uno recibieron sus juguetes. Y es que aquí, las gracias vienen desde el fondo del corazón. Quiero dar las gracias a Teba Azteca y a Juguetón. Un juguetón que atravesó kilómetros para demostrarles que no están solos. Muy emocionado. Llegamos a la meta, cumplimos la misión. Esto es Juguetón, desde la sierra de Querétaro para Juguetón, Yesenia Santiago. Andale, voy a jugar para allá.